Rusia dice que está retirando algunas de sus tropas de la cercanía de Ucrania después de que una acumulación generó temores de una invasión. El Ministerio de Defensa de ese país dijo que continuarán los simulacros a gran escala, pero que algunas de sus unidades estaban regresando a sus bases. Ucrania, por su parte, advirtió que cuando vea la retirada, creerán en una desescalada. Más de 100.000 soldados rusos se han concentrado en la frontera de Ucrania y Rusia siempre ha negado que esté planeando un ataque. La acumulación ha traído advertencias cada vez más graves y Estados Unidos dice que una invasión podría ocurrir en cualquier momento. Rusia ha estado buscando garantías de que a Ucrania no se le permita unirse a la OTAN, algo que el bloque de seguridad ha rechazado. Esta noticia se da en medio de las declaraciones ayer lunes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo que la diplomacia estaba lejos de agotarse. Y es que más de una docena de naciones han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania y Estados Unidos ha dicho que los bombardeos aéreos podrían comenzar en cualquier momento. Pero en su conversación ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijeron que quedaba una ventana crucial para la diplomacia, según un comunicado de Townie Street. Al menos siete personas, incluidos dos niños, han muerto en un incendio provocado por una gran explosión en el suroeste de Francia. Varios edificios fueron incendiados a ambos lados de una calle en la ciudad costera de Saint-Laurent, después de que se escuchara una explosión a la 1 y 30 hora local del lunes. Los bomberos siguen buscando víctimas en dos pequeños bloques de pisos dañados por el fuego. La causa de la explosión original aún no se conoce. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, quien visitó el lugar del accidente el lunes por la tarde, dijo que la cifra actual de siete muertos era solo provisional, mientras los servicios de emergencia continuaban buscando sobrevivientes. Los fiscales actualmente no tienen ninguna información crucial para determinar si esto fue accidental o criminal, agregó el funcionario. El Departamento de Bomberos de la región de los Pirineos Occidentales acudió al lugar después de recibir una llamada tras una explosión en un local comercial, que dijo posteriormente incendió los apartamentos del piso de arriba.